qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo acá nos encontramos en el segundo episodio de resident evil 2 remake en la envidia shield android tv vamos a cargar acá la partida recuerden que el episodio 1 que es el episodio pasado fue solamente en la comisaría una vez que colocamos los tres medallones abrimos la compuerta de la estatua de la comisaría y ahí fue donde finalizó el primer episodio recordarles también que este gameplay se está haciendo en la envidia shield android tv y bueno este juego es compatible 100% con cualquiera de los tres modelos de envidia shield es decir el envidia shield portable del 2013 la envidia shield tablet k1 del 2014 envidia shield tv 2015 2017 porque recuerden que esto es un juego totalmente streaming s ese método que muchos gamers repudian hoy en día y bueno desde hace un tiempo ya pero que no se atreven a experimentar entonces no me canso de decir que no tuve que comprar una consola del momento como playstation 4 o xbox one o tampoco tuve que armar una super pc gaming para poder acceder a todos los títulos triple a que están saliendo y a este genial estreno de resident evil 2 remake que es uno de los juegos que más he esperado porque he sido gran fan de toda la saga y recién evildo siempre ha sido uno de mis videojuegos favoritos ok vamos a ver qué que nos encontramos ya bajamos de la comisaría y ok nos toca desbloquear el camino acá ok nos hemos encontrado con william birkin transformado una vez que ha ingerido el virus g a ver qué 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 tal me va intentando hacerle gran parte de daño con el cuchillo vamos a ver no tengo elección tendré que matarlo el cuchillo bastante bueno aquí como lo dije en el episodio pasado uy me agarró cuchillo para ti toma cómete estos escopetazos ok me volvió a agarrar y granadita cegadora ok recargo la escopeta ok tres escopetazos y voy a huir a huir voy a huir voy a huir al igual que en el episodio pasado estoy jugando con teclado y ratón porque lo consigo muchísimo más cómodo es mucho más rápido el gameplay sin embargo es compatible al 100% también con game pack con cualquier game pack de hecho esta es una de las ventajas de la envidia chill que podemos jugar con nuestro game pack chill podemos jugar con nuestro mando de playstation 4 con nuestro mando de xbox one con nuestro mando genérico cualquier modelo bluetooth cable o por receptor inalámbrico rf es decir que las posibilidades de juego en envidia chill son bastante infinitas de verdad y es algo que hay que aplaudir aparte que el costo de un envidia chill es mucho más reducido es más económico que una consola del momento y tienes acceso acceso a más juegos por lo que veo si le hice gran cantidad de daño con el cuchillo porque ya empezó a romper las tuberías y empieza a nublarse todo el entorno estoy en peligro vamos a ver si puedo darle en el ojo uy aunque me acabo de dar cuenta que con con un bloqueo de mayúscula también se activa el mapa yo la activaba normalmente con la tecla M uy ahora es más rápido ok no quiero intentar ahí dispararle uy casi casi le agarra uy un solo disparo estaba a un solo disparo típico de todo resident evil que luego que matas a un jefe o un subjefe ya se activa una puerta o bajan unas escaleras que bien pudieron bajar en cualquier momento ok vamos a inspeccionar a ver que más deje por acá más balas esto es una granada ok y bueno hierba la verdad he jugado con game pack y es bastante cómodo de verdad he probado el game pack chill 2017 el 2015 con este juego pero de verdad que últimamente me estoy adaptando mucho más a lo que es el teclado y el ratón en este tipo de juegos de verdad es muy pero muy placentero muy preciso poder apuntar y disparar a los enemigos con el uso del ratón había bastantes cosas que me había dejado por acá bueno de hecho estaba esperando matar a virgen para poder revisar bien esta área ok subo las escaleras y me cubro vamos a ver que hay por acá pólvora más hierba por poco y no la veo este juego lo lo estoy jugando al igual que el episodio pasado que fue el comienzo a una resolución de 1080p pero lo estoy jugando a 30 fps porque envíes que actualmente no graba a 60 fps y bueno consideré que era un desperdicio jugarlo a 60 fps cuando no lo van a poder apreciar sin embargo si uso otro grabador ya así podría captar los 60 fps pero bueno lo importante que estamos haciéndolo a una resolución full hd algo de verdad que me gusta muchísimo del juego en streaming y que de verdad nosotros tenemos que aceptar la evolución de la tecnología que siempre va muy muy avanzada muy acelerada es que por lo menos envidia desde el año 2013 ha apostado por el juego de streaming con este servicio y se ha mantenido y ahora con esta integración de la plataforma steam que han incorporado de verdad que el servicio es bastante supremo y muy por encima de cualquier servicio streaming que esté por estrenarse incluso y algo que me gusta de este método es que podemos podemos acceder podemos jugar a juegos triple a de estreno como por lo menos este resident evil 2 remake y no tenemos el juego en la consola el juego no está en la consola el juego está en la super computadora de envidia una computadora que envidia nos ha asignado y donde vamos a tener todo a todo el acceso toda la disponibilidad de los juegos a máximo gráfico porque podemos llevar toda la configuración gráfica de todos los juegos a tope los vamos a visualizar siempre a la máxima resolución y a una tasa de 60 cuadros por segundo totalmente estable de verdad que es algo bastante genial y que o sea cualquier gamer tiene que probar lo que es el juego en la nube son muchísimas ventajas aparte que jugamos al instante o sea compramos la llave steam por lo menos en el caso acá de envidia chip compramos nuestra licencia de steam del juego como si lo fuésemos a jugar en nuestra pc metemos la la key o metemos el código en nuestra cuenta steam y ya automáticamente sin ninguna espera sin ninguna instalación sin ninguna descarga podemos jugar al instante con los máximos gráficos a cualquiera de nuestros juegos me han preguntado también por algunos contactos algunos amigos cercanos qué me parece el personaje de Ada Wong acá en el remake y de verdad que es muy pero muy muy fiel a muy fiel a a esta chica asiática que vimos en la película de resident evil 5 retribution venganza se parece bastante y bueno en cuanto a la voz no les puedo decir mucho porque no no he jugado con las voces en inglés de hecho las dos veces que he jugado ya esta vuelta de Leon el lado A de Leon lo he hecho en español una porque quise como que entender todos los diálogos sin estar leyendo como siempre caco de su remake acostumbra a agregar cosas nuevas y bueno lo quise como que para un gameplay más fluido y después lo decidí así para el canal ya que iba a ser un gameplay en español y bueno consideré traerlo en español pero si me parece bastante acertada la Ada Wong de este remake es bastante fría eso es algo que creo que reforzaron muchísimo de este remake porque en el clásico si había una Ada Wong un poco diferente que se compenetraba un poco más con Leon sin embargo acá la vemos mucho más fría mucho más misteriosa y eso de verdad me gusta muchísimo este tipo de verdad si se parece mucho al clásico y bueno debo confesar que aquí la primera vez me llevo un susto por el sonido y que esto es nuevo porque en el clásico Birkin le introducía como especie de un parásito por la boca y después cuando estaba hablando con Leon este le abría todo el abdomen y salía y era en la forma en que moría este personaje y bueno acá lo hicieron totalmente diferente siéntame jajaja ni lo tienes que saber soy Leon Kennedy y y busca una salida Leon mientras puedes y hablaremos Ada Wong me faltó decir eso Ada Wong me faltó decir eso Ada Wong vamos a ver vamos a ver por acá no hay nada uy volví a presionar el bloqueo de mayúsculas sin querer creo que esto no lo revisé la vez anterior vamos a ver incluso incluso no me atreví cuando cuando activamos la palanca que se abre en todas las celdas no quise revisar porque bueno un momento que de verdad tenemos que escapar rápidamente y no sé si me estoy perdiendo de algo en estas celdas considero que debería algo de haber en aunque sea en una algo que tampoco hice fue asesinar a un perro porque aparte que aquí considero que agregaron muchos más es como que un poco difícil darles y creo que se gastaría mucha munición también vamos a ir acá a la sala de tiros tenemos la maletica nos habla de la patrulla esta es la sala de tiros por aquí habían balas de escopeta si no me equivoco efectivamente vamos a recargar creo que no había más nada en esta en esta sala de tiros voy a examinar esto ok ok ahí se escuchó el aullido de uno de los perros tenemos hierba azul pólvora amarilla acá hay unos perros enjaulados algo que no probé en la vuelta anterior porque cuando regresamos estos perros salen de acá me imagino que los podemos matar efectivamente esto uy perdí dos disparos esto es muchísimo mejor porque cuando tengamos que regresar por lo menos nos libramos de estos tres perros que salen a obstruirnos el paso salen de sus jaulas pues ya considero que no van a salir si salen bueno ya sería un error del juego acá nos encontramos en la morgue esta morgue de verdad si me dio muchísimo miedo me dio mucho escalofrío la primera vez porque como tenemos que abrir cada cada compuerta de esta es de verdad momento de tensión no recuerdo muy bien el orden hierba roja acá el truco es agarrar todo o sea saberse el orden por supuesto aunque si no te lo sabes y abres la la compuerta donde está la llave igualito sería lo recomendado no agarrar la llave porque al agarrarla se van a parar todos estos muertos entonces lo ideal sería como que agarrar todos los ítems y por último la llave y poder escapar rápidamente ok ok mejor me voy de acá ahora tengo la duda si dejé algo o si me faltó por agarrar algo en la morgue no estoy totalmente seguro ok ok tenemos una de las dos cajas acá tengo que activar la energía creo que es esto si lo dejaron igual que el original ok era para abrir la puerta y ahí comienzan a salir todos los perros vamos a escapar rápido de acá vamos a escapar rápido de acá y este zombie viene de la morgue y este zombie viene de la morgue me asustó ese perro y acá estarían los perros que estaban en las olas y acá sale otro me asustó ok ya por lo menos sé que sale uno pero mejor uno que cuatro aunque este me agarró por atrás y me vuelve a agarrar por atrás o sea el daño que no me hicieron los tres me lo va a hacer uno solo vamos a encender la luz acá y ya esto es un área segura vamos a encender la luz acá vamos a ver a ver a ti te voy a guardar por ahora pólvora amarilla balas de pistola algo que no sé y me gustaría que me lo dijeran en los comentarios es si en el modo hardcore las municiones son más escasas es decir nos cuesta más encontrar las diferentes municiones para las armas o cuando encontramos estas contienen menos munición es algo que me gustaría saber y si me lo pueden dejar en los comentarios se los agradecería muchísimo ok no hay más nada por acá ok ahí estaba el muñequito que ya le disparamos acá no hay zombies ya me iba a dejar balas de escopeta este pasillo parece muy tranquilo me asustó ok lo voy a devolver porque acabo de recordar que vamos a ver si puedo matar esto quiero darles las piernas para reventárselas y que caigan pero es que como que piden más balas de lo normal ok que acabo de recordar que dejé las tablas para poder bloquear las ventanas así que me las voy a llevar tengo cuatro cuántas ventanas son vamos a ver uy se levantó pero qué ok me van a hacer perder todas las balas uy hasta que cayó ok primera ventana vamos a bloquearla ok ok y no ha parado de llover por lo visto acá no para de llover bueno me dio para bloquear todo el pasillo ok y este zombie se está comiendo a la mitad del oficial de policía a la otra mitad no puede ser como es que se levantó otro como es que se levantó otro o mejor me voy de aquí como es posible a ver consultar mapita señor en el este o wow todos los creo que estoy un poco perdido pero vamos a ver si es por acá no recuerdo muy bien creo que acá hay un leaker acabo de pegar un brinco del susto acá está un zombie, no me dio chance de bloquear ok, es una llave trebol y mejor me voy por donde vine ok, si corro pierdo aquí está el leaker me huele, me huele mejor corro uy, no como quiso bloquearme la salida ok, ya va por acá llego a donde no lo tengo del todo claro vamos a ir a la biblioteca perdón, sala de espera ok, acá podemos desbloquear este pasadizo esta zona me trae un mal recuerdo llave de corazón vamos a bajar me trae un muy mal recuerdo esta zona por acá no, no te voy a disparar como que rompió la ventana ok, esta pólvora me la llevo efectivamente no, no, no no, no debía haber bajado todavía lo que hice fue malgastar las balas debí subir primero y por lo menos tenía esta tablita y le impedí el paso a ese zombie que me hizo gastar balas pero bueno balitas de pistola y esta es la parte donde hay que apagar el fuego que tiene el helicóptero ya me acordé de esta parte también creo que acá hay dos zombies vamos a ver el engranaje importantísimo me dio susto una super cura pero es que aquí me quieren me quieren muerto pero muerto de susto porque ya me han echado dos sustos seguidos como que dejé algo acá ah, es la hierba ok, vamos a hacerlo del helicóptero hay que bajar por cierto que no he tenido tiempo de traer la nueva actualización de Pugmobile la actualización de Resident Evil 2 está bastante genial incluso pude tener acceso a la comisaría en el juego de Pugmobile y ahí se encuentra William Birkin una vez lo matamos nos da una super caja y no he tenido tiempo y las pocas veces que he intentado grabar las partidas tanto las del modo zombie como las partidas normales con suscriptores he tenido problemas con el grabador de NVIDIA SHARE con el audio ya que este juego de Pugmobile está presentando desde hace ya unas semanas un bug con el grabador de NVIDIA SHARE y lo hemos reportado directamente NVIDIA pero hasta ahora no nos han dado respuesta así que se me ha hecho también imposible grabar el juego de Pugmobile en su nueva actualización con Resident Evil 2 así que esperemos que arregle bien pronto ese error y sin embargo bueno ya buscaré las maneras de como con otro grabador poder hacerlo porque de verdad que me lo han pedido y necesito traer esa nueva actualización al canal porque está bastante genial combinar azul ok ya puedo descartar esto y acá está la llave de trébol ok ¡Suscríbete al canal! Ok, ahora sí, procedo a apagar el incendio. Hierba roja. Ok, ya tenemos una super cura y bueno, acá comienza la pesadilla que es la aparición del señor X. De verdad que estos pasos de Mr. X ponen tenso cualquiera. Sin embargo ya uno se acostumbre y cuando le agarramos la vuelta ya sabemos cómo evadirlo de la mejor manera. Sin embargo no nos deja de ponerte eso con su pisada. ¡Uy, me equivoqué! ¡Uy, Marvin! Me había olvidado de ti y me echaste un susto. Yo que vengo tenso de Mr. X, de verdad se me había olvidado Marvin. No, 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 no. A ver. ¡Uy! ¡Toma! ¡Uy, me hizo perder! ¡Eso! ¡No, no, no! Mejor te dejo para después porque... A ver, vamos a hacer un intento más. ¡No! Me vas a hacer perder las balas y ya viene Mr. X. ¡Uy! ¡Uy! ¡Hay un zombie aquí! ¡Hay otro zombie! ¡No puede ser! ¡No! ¡Suelta! ¡Uy! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Dios! ¿Cómo me...? No, no, no. De verdad. Mr. X venía más rápido de lo normal. Estoy tan nervioso que puse lo que no era. ¡Ábrete puerta! ¡Ábrete! ¡Uy, uy, 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 uy! Ok. Esto es para el gato hidráulico. ¡Uy! ¡Pero Dios! ¡Está muy rápido! ¿Qué pasa? Hoy estoy muy lento. ¡Ah! ¡No puede ser! No, ya entre Mr. X y estos zombies me van a matar del susto de nuevo. Falta que separe esto y me salga el leaker. ¡Hay otro zombie aquí! ¿Qué puede ser? ¡No puede ser! ¡Dios mío! ¡Pero qué pasa! Me están acorralando aquí todito. Me están haciendo bukaque, pues. ¡Ja, ja! Y también está Marvin acá. Pero no, 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 no. No me puedo ocupar de Marvin ahorita. ¡Oh! ¡Más zombies! ¡Uy! ¡Por poco! ¡Sabía que lo ibas a agarrar! ¡Mmm! ¡Nuevo logro! Creo que le afectó muy bien la granada a Mr. X. Imagino que ahora viene más enfadado. Ok, necesito colocar la pieza en el gato hidráulico. Ok. Y bueno, ahora aquí a jugar con Mr. X. A rodearlo porque necesito mover esas estanterías inmensas de la biblioteca. Y bueno, no, 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 no. O mejor no me agarro también. Ah, ya cayó. Ok, Mr. X me está costando más. ¡No, no, no! Sube, 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 sube. Me está costando más que en la vuelta anterior. Ya hasta aparece el meme que anda por ahí. Que cuando subimos la escalera, él está arriba y tenemos que bajar. De verdad me impresionó. Ven, ven, sígueme. Sígueme con el pie de plomo. Me gustaría que tiene plomo en esa bota. Uy, ya cayó. Bueno, por ahora esta es la jugada que encuentro viable. Toma tiempo, pero es de verdad la que veo viable. Vamos a esperar que venga. ¿Será que me da chance de mover otro? No sé dónde está. Creo que está abajo. ¡Uuah! ¡No! Efectivamente estaba abajo. Ven, 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 sígueme para que suba, por favor. Ahí viene, ven, 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 subiendo. Se obediente, se obediente. Movemos esta. Una, y dos. Uy, ya cayó. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Ok, si sigo derecho, se cae el suelo. Y nos faltaría este bebé que está acá. Listo. Ya cayó nuestro otro bebé que está más furioso que nunca y ahora sí podemos pasar a la torre del reloj. Ok, espero que los zombies que están aquí, o creo que es uno o dos, no sé, espero que no me agarren. Aquí está uno. ¡Uah! No puede ser. No, 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 no. Debe pasar rápido. Tengo a Mr. X atrás. Y allá viene el otro zombie. Y allá viene el otro zombie. ¡Uff! Es decir, que si no hubiese agarrado el engranaje lo podría agarrar en esta oportunidad aquí. Pero bueno, por lo menos regresé por balas de escopeta, no me voy a regresar por ahí. Creo que prefiero ir por acá. De verdad quiero perder de vista a Mr. X. Ay, a ver. No, no, no. Ahí vienen, ahí viene nuestro bebé Furioso, bebé X. Tenemos a Marvin todavía con vida, por así decirlo. Pero bueno, ya está bastante tocado, así que ahorita me encargo de él. Miren a nuestro bebé donde está. Yo pensé que venía detrás de mí. Hoy estás actuando bastante extraño, Mr. X. Ok, baja que yo subo por aquí. Eso es, bebecito. Y ahora sí, me voy a la torre del reloj a colocar el engranaje para obtener la segunda cajita para poder ir a abrir la celda donde está nuestro amigo con la tarjetita. Ok, hierbita verde. Y bueno, ya estoy en la torre del reloj. Vamos a ver si recuerdo cómo era esto porque no quiero perder mucho tiempo acá. A ver, ¿será que coloco este acá? No. No, 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 no. No, no, me pasé de loco. A ver. ¿Qué hay por esta puerta? No reconozco muy bien este pasillo. Espero que Mr. X no vaya a romper esa pared ahí. Mejor me devuelvo. Me da mucho miedo. No sé. Aun cuando sé lo que puede pasar, pero me da miedo. Ok, voy a ir por el primer engranaje creo. No, por aquí no. Ya va. Es que Mr. X desconcentra. Estoy todavía todo nervioso. Creo que tengo que sacar el engranaje que está aquí. Ah, no, colocar este acá. Para que baje la escalera. Ok, ya me acorde. Efectivamente. Arriba es que hay otro. Este lo retiro porque ya baje la escalera y nada va a hacer ahí. Ok. Chocamos. Hay unos cobertos de una vez mas? Si. Ah p elegido. Sonido. 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 Ok. Los viajes de ganas. Y ahora este acá Y a sonar campanitas Para que me den la segunda pieza que necesito Espero no tener que hacer un informe de esto Ok ahora si me voy con mi cajita Vamos a ver que hay por acá Ya no tengo tanto miedo Un callejón sin salida Pero nos da una pólvora grande Creo que esta pólvora grande la podemos mezclar Con cualquiera de las otras pólvora Y obtendríamos más munición De el color que estamos mezclando Si mal no recuerdo Ok tengo que salir pendiente Dependiente de Mr. X Y tratar de hacerlo lo más rápido posible Ok lo escucho por la derecha Ok la biblioteca Espero que no me vaya a aparecer donde no debe Ya lo he hecho dos veces En esta partida Ok ahí abajo se escucha a Marvin Todavía está como molesto Porque no lo he matado Porque no lo he matado Él quiere que acabe con su sufrimiento Uy estabas a dos disparos Voy a detener esto teniente Lo prometo Prometido Prometido tío Estaba tomando agua De toda la partida No había tomado agua No hay Vale No hay Ok, tengo que ir a donde está nuestro amigo Ben Ya tengo las dos piezas Resolver el puzzle Coger la tarjeta Escapar del Mr. X Vamos a ver, vamos a ver como me va Todavía estás aquí, ya me había olvidado de ti He visto gente que pasa este juego sin matar a los zombies Incluso cuando hacen los speedruns y aún cuando no los hacen tan bien No se toman la molestia de eliminar a los zombies Pero a mí por lo menos en este juego me gusta muchísimo explorar en este tipo de remakes Porque me paso también con el primero de la saga para Genki Y me gusta como que limpiar la zona Para poder explorar con tranquilidad Si pudiera matar a Mr. X, bueno, ya lo habría hecho De verdad Ok, vamos a colocar la joya Y nos da la insignia de Stars Muy importante esta insignia de Stars porque tiene dos usos Uno en la computadora de la oficina Stars Y el otro que nos va a dar la magnum si mal no recuerdo Si era lo que había por acá Creo que era en la mesita Ah, balas de pistola Este policía tiene algo Y aquí hay algo Ya me lo iba a dejar Ah, la nota del De la otra caja fuerte No, agarre lo del policía ¿Qué es lo que tiene el policía? Pólvora Pólvora azul Y este fue uno de los mayores sustos que me llevé en la primera vuelta Mr. X rompiendo esa pared ahí Recuerdo que solté todo Ok, por acá Muy bien, amigo Mr. X me hace perder la orientación A ver dónde queda Ya creo que lo tengo La cuestión es que ese pasillo seguramente Bueno, yo bloqueé las ventanas Pero recuerdo que habían quedado algunos vivos Y yo dije que no seguía perdiendo el tiempo ahí Y abre, 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 abre Efectivamente La mitad del oficial todavía yo la había dejado con vida Por poco y me mata A ver quién más por acá quedó con vida Miren, tenemos dos zombies Cae, cae Ok Fuera Uy, rompió la ventana Tengo uno atrás entonces Escopeta contigo Escopeta contigo Uy Vamos a bajar Recargo Aunque bueno Ahora que lo recuerdo Debía haber ido a la oficina de Stars Pero bueno Estos perritos fastidiosos En todas las entregas De verdad que son bastante fastidiosos Estos perros Esta es La patrulla de la que me hablaban en la nota No tengo la llave Bueno, eso no lo voy a hacer todavía igual Uy Uy Ah, no puede ser Fastidioso ese perro Vale Vamos rápidamente a buscar al amigo Bale Y bueno Espero no tardar tanto En la resolución de este puzzle Ahora la segunda caja Y a resolver esto lo más rápido posible Listo Listo Lo hice bastante rápido Mucho más rápido Que la vez anterior ¿Eh? ¿Eh? Dejen que lleva hasta tu laboratorio, así que vas a contarme lo que pasa. Se acabó el entrevista. Torra. Spray y nota. La nota de B. Y bueno, aquí hay un momento crucial que ahora viene una horda de zombis. Activamos esta palanca, abrimos esta puerta y acá nos va a salir Mr. X. Recuerdo que la primera vez dije o los zombis o Mr. X. Pero bueno, en este espacio creo que se puede rodear. Oh, efectivamente. No lo había hecho en la vuelta anterior, pero bueno. Ya sé que se puede hacer. Y acá, vamos a ver si puedo salir. Uy, efectivamente. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Uff. Ya, ya. ¡Oh! ¡Mira! ¡Esto no es un juego! ¡Venga acá! ¡Nada muero aquí abajo! ¡Ella tan tranquila! ¿Tienes la tarjeta llave? Sí ¿Y esto? ¿Tienes idea de lo que significa? Puede Cuando lo escuche Me encanta Me encanta la... La verdad que me encanta mucho la actitud de esta Ada Wong ¿Abrimos la persiana? Claro que sí, deja que meta la tarjeta Listo, ya te la metí Tadá ¿Son los datos que buscas? Por desgracia no Ben no llegó muy lejos Bueno, ¿qué estás buscando entonces? Información de los responsables de este desastre ¿Qué hay de ti? ¿Intentando salvar el mundo? Le dije al teniente que traería ayuda Buena suerte con eso Un lugar histórico en este juego La tienda Kendo La tienda de armas Que todavía no sé por qué diablos La colocaron tan lejos Si es un área Es una... Es un lugar, una localidad Que estaba al comienzo del juego clásico Y esto lo cambiaron totalmente Y ya esto está... Imagínense Prácticamente Por decirlo así Más a la mitad del juego O sea... O a la mitad no sé Es verdad que Yo quedé bastante desconcertado Cuando... Cuando vi esto Acá tenemos las partes En la escopeta Vamos a combinarla Granada Granada que es esto Efectivamente Granada Y bueno Como les estaba diciendo De verdad me decepcionó mucho Esta parte de... De Kendo Porque es una parte Muy icónica del juego Y... La cambiaron totalmente Aparte de que la pusieron Muy, muy lejos ¡Alto! No le haría daño He dicho No te muevas Solo estoy de paso Debo pedirle que baje el arma Ni de coña Vas a volverte Y a irte por donde viniste Y esta es la hija de él que... Pensé también que... No... Me digas Que en algún momento Iba a morderlo ¡No! ¡Espera! Aparte sí Hay que eliminarla Antes de que se transforme ¿Eliminarla? ¡Es mi hija, joder! ¿Qué? 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 ¿Eh, mam? Cariño Te dije que esperases Papi... Papá ya está aquí Aquí Vale Esas cosas de ahí fuera Lo que han hecho Eres Polly Eres Polly Tendrías que saber cómo ha pasado Todo esto Era nuestro ángel Se parece ahí de la La niña Tiene un leve parecido con Eida Y de hecho vio a Eida Y dijo mamá Así que cuidadito si Eida No tuvo una aventura Con este señor Y la niña la reconoció como su madre A lo que Eida se quedó muy muy callada Fuera Dejadnos en paz Sabes Una cosa es ocultarme la verdad Pero a él Quiero saber qué está pasando Y parar al responsable Ayudar a gente así Para eso me uní al cuerpo Mi misión Es acabar con esta operación de Umbrella Y podríamos morir Lo que sea por salvar la ciudad Cuenta conmigo ¿Conoces la corporación Umbrella? Es una empresa farmacéutica que fabrica armas biológicas Tienen un virus Transforma a la gente en criaturas indestructibles Eso explica las cosas que he visto Y por eso busco a Ned Birkin Que es la responsable en Umbrella De esparcir el virus Voy a acabar con ella Bueno amigos ya entrando acá en las alcantarillas Voy a aprovechar para despedirme Sin antes invitarlos a que se suscriban al canal Si aún no lo han hecho Recuerden de corazón apoyar con un buen like este video Y bueno también los demás del canal También cualquier duda o comentario pueden dejarlo abajo También no olviden consultar la descripción de este Y de los demás videos del canal Porque pueden encontrar enlaces interesantes ¿Ok? Por ahora bueno me despido Y será hasta una próxima oportunidad Esto fue el segundo episodio de Resident Evil 2 Remake En la NVIDIA Shield Android TV ¡ heel 특히! Y sițe un poco de invitado ¡Gracias por ver el video! A todo este episodio de invitado Gracias. Gracias.